Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuerte en esta guerra Somos más que vencedores en Jesús, en la diestra nuestra mano ya no temas Nos ha dado el poder, la autoridad, cantemos juntos Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido Somos a un mundo sediento, pequeñas cisternas llenas de agua viva Y somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuerte en esta guerra Somos más que vencedores en Jesús, en la diestra nuestra mano ya no temas Nos ha dado el poder, la autoridad, cantemos juntos Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido Somos a un mundo sediento, pequeñas cisternas llenas de agua viva Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos más que vencedores en Jesús, en la diestra nuestra mano ya no temas Nos ha dado el poder, la autoridad, cantemos juntos Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido Somos a un mundo sediento, pequeñas cisternas llenas de agua viva Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación Somos a un mundo en vinierdas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación